...de cuatro diez. Dile a ti, padre, que estamos encantados y que, por supuesto, aceptamos las condiciones. Incluso estamos dispuestos a hacerle una rebaja. De eso nada. No, de eso no. Con lo que te cuesta sacar el relieve de los cuadros. Dos millones por retrato son lo justo. Sin duda. Miguel, ya eres una figura. Y ahora no serás más si quieres y te dejas hacer. Querrá y se dejará. Querré y me dejaré. Querrá y te dejarás. ¿Pero de quién es esto? Esto, pues, es mío. Es tu complemento.